Bienvenidos a Plano Cinema, la televisión abierta cada vez pierde un poquito de poder en todo este gran sistema y nueva guerra y mundo de plataformas de streaming, pero algunos de nosotros en ocasiones queremos consumir estos programas de televisión abierta y privados desde la comodidad de nuestro teléfono, computadora o tableta así que en este video te diré en qué plataformas de streaming puedes ver canales de televisión tradicionales. Bueno, en este video abordaremos específicamente las dos televisoras abiertas más grandes de nuestro país que es Televisa y TV Azteca que se pueden visitar desde dos plataformas de streaming diferentes y también abordaremos superficialmente algunos canales de paga o por cable que puedes disfrutar desde plataformas de streaming así que vayamos directamente a nuestra computadora. Bueno, vamos a empezar con Prime Video. En este servicio de streaming vamos a poder disfrutar de todos los canales de TV Azteca. Esta televisora muy importante y aparte de la plataforma de streaming tiene grandes producciones ahorita están los anillos de poder siendo transmitidos y tienen muchas opciones interesantes como compra y renta de películas. Tú ya sabes mi opinión sobre esta plataforma, he hecho varios videos al respecto, te dejo una lista de reproducción en la parte de arriba pero vayamos a lo que nos interesa el día de hoy y es encontrar los canales en vivo. Para esto simplemente tenemos que bajar un poco y nos va a aparecer a de este lado en directo ahora. Lo más importante de todo es que tenemos aquí los canales de Azteca que son Azteca 1, también tenemos el de Tanto Corazón creo que se llama de este lado, tenemos otro canal de televisión para los suscriptores, Mundo es Mío que también es de Azteca tenemos ADN 40 que es el canal de Noticias 24.7 de TV Azteca y otros canales de televisión que están disponibles para cualquier suscriptor de Prime Video. Y una cosa muy interesante es que ya también tienen disponibles dos canales de Fox de manera gratuita para los suscriptores de Prime Video. Vamos a probar primero con Azteca 1 que es el canal principal de esta televisora y de ahí vamos a pasar a Fox Sports pero bueno nos dice que probablemente haya retraso y puede contener temas para adultos porque es en vivo y pues sí, este es un programa de Azteca Televisión donde se pelean por temas familiares, Morbo y pues no sale de eso. Le vamos a tachar rápidamente para ver que otro canal de Azteca podemos encontrar que según Mundo es Mío también es de Azteca, según recuerdo le vamos a poner rápidamente pausa y pues pueden ver que es la misma programación en los dos canales, supongo que están reciclando esta producción. Vamos a aplicarle ahora a Cinema que es otro canal de Azteca Televisión y le vamos a poner pausa inmediatamente después para que no nos pongan el copyright. Como ven creo que también se puede regresar un poquito dentro del en vivo, le voy a tachar. Por temas de copyright ustedes ya saben que luego es medio gacho esto del copyright y un canal muy importante de TV Azteca es ADN40 que es una especie de foro TV para Televisa pero en este canal, en este canal de Televisión son puras noticias, puros noticieros 24-7 y así como producciones, reportajes y alguno que otro documental aparece en este canal de Televisión. Ahora voy a pasar rápidamente, no es abierto, es de paga pero en Prime Video está incluido para los suscriptores que es el canal de Fox Sport y pues bueno ahorita está la Fórmula 1 en Países Bajos y pues bueno es gratuito para todos los suscriptores de este servicio de streaming la verdad es una noticia muy importante porque no vas a tener que pagar un extra que normalmente es lo que pasa con los canales de Televisión de la plataforma y pues bueno también hay otros canales por decirlo de alguna manera pero estos ya tienen un costo adicional y son más privados pero en este video estamos únicamente mencionando los de Televisión Abierta que son los de Azteca así que si, si tú quieres ver ese reality que le gusta a tu tía y lo tienes que hacer desde un dispositivo porque no tienes acceso a una televisión que tenga televisión abierta por decirlo de alguna manera, Prime Video es una gran opción. Pasemos ahora a VIX esta plataforma de streaming es de la ya nueva empresa Televisa Univision están muchas producciones muy interesantes actualmente yo ya no tengo contratado VIX Plus porque es una plataforma de streaming que por lo menos ahorita los contenidos no están hechos como para mí yo no soy como esa audiencia objetiva así que bueno por eso no lo tengo pero si tienen los canales en vivo vamos a poner aquí canales y de este lado se van a empezar a transmitir a mí me interesan los de Televisión Abierta que generalmente son los de Noticias como pueden ver aquí está Foro TV y está N+. obviamente para los suscriptores de VIX Plus están otros tipos de canales voy a Zona2DN que es un canal donde van a estar transmitiendo varios partidos y competiciones deportivas de 2DN que es la sección de deportes de Televisa Univision está también N+, que es el canal de Noticias de Televisa Univision y también está el canal de Foro TV que es el otro canal también de Noticias de Televisa Univision y si tú quieres ver más canales en vivo de esta marca bueno tienes que tener VIX Plus que es el servicio de paga de VIX donde está el canal de las estrellas Canal 5, 2DN, Aficionados, Las Estrellas 2 Horas Antes entre otros canales de televisión muy importantes de esta compañía así que sí tendrías que pagar alrededor de 119 pesos mexicanos para tener la televisión abierta de Televisa en la plataforma de streaming lo voy a aplicar rápidamente al servicio normal porque me quiero evitar asuntos de copyright y pues bueno también te da los beneficios de la plataforma de streaming regular y pues bueno así es la vida si quieres ver televisión abierta pero es momento de abordar de una plataforma de streaming que voy a tocar superficialmente y es DirecTV este es un servicio de streaming un poco caro pero te da acceso a muchos canales de televisión como BlimTV, Starts Play, Discovery obviamente hay algunos por los que tienes que pagar un extra para poder ver sus contenidos pero por ejemplo yo tengo acceso a Cinemax México donde voy a poder ver el canal en vivo en ese momento ahorita no se está viendo porque estoy grabando pantalla lo detecta el sistema pero sí ya había hecho la prueba y puedes ver aquí diferentes canales de televisión por ejemplo ESPN está dentro de este servicio de streaming además de que está este canal en Starts Play también sigue sonando el en vivo pero está bloqueado porque estoy grabando pantalla y la verdad que bueno porque así me evitan problemas de editar esto para que no me atoren el copyright y como pueden ver hay muchos canales en este momento yo estoy en la prueba gratuita de 7 días con creo que alrededor de 80 canales de televisión por ejemplo Studio y Universal lo puedo ver de este lado con un amigo abominable y pues bueno está sonando pero no se ve y esta es una gran opción si tú ya no quieres contratar Megacable Telmex Infinitum no sé qué otras cadenas Skyro que es otra compañía de televisión por cable y quieres verlo todo desde la computadora desde tu teléfono es una gran opción porque como pueden ver tengo Cartoon Network también tengo Disney Channel tengo Sony tengo Warner Channel tengo AMC México tengo Sony tengo Azteca tengo canales de televisión abierta de México y pues bueno también puedo contratar dentro de esta plataforma otros servicios como Starsplay HBO Blim está incluido Universal está 3 meses incluido así que también es una buena opción si te llama la atención vamos a recapitular rápidamente en Prime Video vas a poder encontrar todos los canales de Azteca Televisión esta gran empresa de telecomunicaciones mexicanas con canales como Azteca 1 supongo Azteca 7 Click Corazón Mundo es Mío Cinema ADN 40 que es el canal de noticias y también está el canal de Bloomberg si te llama la atención también de este lado en Prime Video podrás encontrar los canales de Fox Sports con algunas de las competiciones más importantes de manera incluida en tu suscripción mensual de 99 pesos mexicanas o 79 pesos se lo pagas de manera anual y entonces en Bigs Plus vas a poder encontrar los canales más importantes de este servicio de streaming como 2DN N más vámonos a los exclusivos pagando los 119 pesos mexicanos como las estrellas canal 5 2DN aficionados las estrellas 2 horas en repetición Edge Distrito Comedia tenemos más canales de Golden tenemos de película tenemos el canal 9 tenemos Unicable Telenovelas Banda Max Telehit canales locales de Monterrey de Telehit Beat Me Adrenalina entre muchos otros canales más y pues bueno ya lo sabes si llamas la televisión abierta si quieres seguir consumiendo este tipo de producciones pero ya tu televisión ya no acepta la señal abierta o simplemente ya quieres dejar de pagar la suscripción por cable estas pueden ser buenas opciones y probablemente si sigues este canal eres un fanático de las plataformas de streaming como yo así que tal vez ya tengas Prime o ya tengas o ya sepas de la existencia de Bigs pero este es un gran recapitulatorio quiero pensar no sé si existe esa palabra para disfrutar de la televisión abierta desde la comodidad de tus tiempos tus dispositivos y en cualquier momento y sin ningún costo adicional o tal vez el costo de una suscripción general de un servicio de streaming más escríbeme en los comentarios alguna otra recomendación alguna otra plataforma que tu sepas que distribuye televisión abierta de manera legal y pues bueno sería fantástico para fortalecer esa comunidad y conocer más entre nosotros no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaplano guión bajo cinema para que estés al tanto de las últimas novedades del mundo del cine de la televisión el streaming y el entretenimiento estamos subiendo muchas noticias de ese lado nos gustaría que nos siguieras por allá muchas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue y nos vemos en el que sigue